Gracias Eduardo por estar acá, bienvenido a Radio Libertad, a Misiones Online y a todo el público que hoy nos está siguiendo en vivo. Yo te decía el otro día en una nota en la radio, que fue el primer contacto personal que tuvimos, hay que contarle a la gente que hoy es la primera vez que nos conocemos personalmente, pero el otro día, ayer, si mal no recuerdo, hablábamos en la radio, en Radio Libertad a la mañana, y te decía Eduardo que cada vez que sale un libro es un milagro, y vos has hecho otro en esta ocasión con el hombre que le sonrió a la muerte. Bienvenido, acá estás con tu público. Bueno, un gusto, un gusto de conocerte personalmente, conocerle a la gente, bueno, algunos ya los conozco, de estar en ocasiones anteriores y realmente también es un placer presentar un nuevo libro, ¿no? Sí. Yo creo que el libro es lo más cercano y lo más parecido a un hijo que uno tiene, ¿no? Vos sabés que recién hablábamos y decíamos, antes de que llegaras, a mí siempre me gusta usar el verbo parir cuando se trata de un libro. ¿Y por qué vos decís que es un hijo? Yo me acuerdo la sensación del primer libro cuando estuve, fue una emoción, como recuerdo cuando estuve a mis hijos la primera vez en mis brazos, y era una sensación tan extraordinaria, tan profunda. Y uno que ha hecho muchas cosas en la vida, creo que una de las que sí se puede apropiar es de un libro, porque esto es de uno. O sea, bueno, esto sí es mérito de uno. En otros lugares, con trabajo, puede ser que uno haya hecho un montón de cosas, que puede sentirse orgulloso o no, pero, por ejemplo, era con recursos ajenos, recursos del Estado, y que no era propio, digamos, era compartido el éxito o el fracaso. Era una gestión, pero para otros. Claro. Y en cambio, hacer un libro es algo muy íntimo. Yo creo que nunca un libro deja de ser parte de lo que uno es. Cada libro es una parte de un universo pequeño de nuestro propio ser. Yo, por ejemplo, cuando leo los libros, después que los termino de escribir, es como si lo hubiese escrito otro. Porque son momentos tan especiales, y entonces cuando uno está escribiendo distintos personajes, y se va poniendo el papel de cada personaje, porque uno no puede estar alejado del sufrimiento de un personaje, ni de la alegría o del placer que está sufriendo ese personaje. Vos sentís verdaderamente que te desdoblas. Sí, totalmente. Y por eso digo, cuando reviso el libro, cuando lo vuelvo a releer, y es como si fuese que escribió otra persona. ¿Cómo nace esto de vos y la literatura? Vos y tu primer libro. ¿Por qué? La historia viene desde chico, digamos. Yo fui un rebelde en mi casa con el caso de mi familia, de mis padres. Mi padre era un hombre que también escribió un libro, era periodista, y nos inculcaba la lectura. Aparentemente yo era el más parecido a él porque viví chocando con él toda la vida. Entonces, cuando él salía de viaje, nos dejaba el libro que tenía que leer, resumen, qué hacer, cuando él volvía, revisaba. Y yo nunca cumplía. Ah, era con tarea. Totalmente. A tal punto de que, pero yo le había escondido. Que él no vea, que él no se sienta a la satisfacción de que yo le... Me acuerdo antes las camas esas de metal que eran altas, yo me escondía bajo la cama para leer, para que no me vea. Para que no te vea cumplir. Tu satisfacción era que él no te viera cumplir, tu rebeldía, digamos. Después, cuando terminé la escuela primaria, me mandó como a mis hermanos a la escuela normal. Bueno, me podía obligar a ir a la escuela normal, pero el examen de ingreso no me podía obligar a hacer porque era yo el que tenía que escribir. Entonces firmé y salí mal. Yo me quería ir a un colegio, a una escuela agrotecnia, era todo lo opuesto a lo que a él le gustaba, a la parte humanista, todo eso. Me fui a estudiar el Dorado, 200 kilómetros, te hablo, en el año 65, cuando hacer de Oberal el Dorado era todo un... Era otra provincia y otro mundo. Otra provincia sin pavimento. Me acuerdo a las veces que había que pasar por las pasarelas del Paranay del Uruguay, del Piraí en Bote, porque esperaba un colectivo del otro lado, porque la creciente del río Paraná tapaba las pasarelas. Y bueno, una experiencia impresionante. Bueno, pero yo me fui, a la larga he llegado a la conclusión de que me fui porque era... Fui y elegí agricultura porque me estaba oponiendo a mi padre. Era el plantarrabanito, según él. Dentro de todo tenemos una muy buena relación y de mucho respeto. Lo notable de esto, porque lamento no haber entendido cosas mucho tiempo antes, por ejemplo, yo empecé a escribir el... ¿Cómo es? El primer libro después que él murió. Y ahí escribí el primer libro porque estuve en una manifestación de tealeros, que había 10.000 productores que se juntaron a la Plaza 9 de Julio. Y bueno, era un verano, enero, mucho calor. Y como había tanta gente, había que ayudarle a juntar, a recolectar alimentos para que puedan alimentarse. Y era una protesta impresionante que hacía mucho tiempo no se veía. Y mi familia se estaba yendo de vacaciones, bueno, yo me quedé a ayudar a los productores. Y a la noche me quedaba con ellos y empecé a escuchar a la gente conversar sobre el movimiento agrario, lo que habían vivido, ante la dictadura, esto ya era democracia lo que les estoy hablando, era 87, por ahí. Y yo cuando empecé a escuchar, les dije, yo tengo que escribir sobre esto. Y yo empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar y fue una cosa muy conmovedora, porque yo llevé 5 años investigando sobre el tema, lo que pasó con la persecución de los productores. Y viví cosas que a mí me... Después, porque esto fue, yo publiqué en el año 99, 5 años antes, y en ese momento nadie hablaba del tema. Y cuando íbamos a visitar a la gente que sufrió las torturas, incluso hice de entrevista a torturadores, ¿no? Los que sufrieron y padecieron la tortura no hablaban. Incluso existieron gente de que nunca aceptó que fueron torturados porque bloquearon totalmente el sufrimiento que pasaron. Pero cuando... Después de 6, 7 visitas a cada uno, le digo, todo el interior de la provincia, de Colonia Pindaití, me iba a Andresito, donde estaban viviendo los distintos productores que sufrieron esos padecimientos y cuando hablaban era lo mismo, el mismo sufrimiento, los mismos gritos, los llantos, como si los estuviesen volviendo a torturar. Había padre y madre, padre e hija que estuvieron presos, los dos sufrieron la tortura, nunca hablaron entre ellos de ese hecho, hasta que yo no volví. Y lo hacía con el hermano de Pedro Pechac, quien fue candidato a vicegobernador, y me acompañaba Enrique, que era una persona que llamé a él, a toda su familia, que después se murió, y era quien me acompañaba. Hasta el punto llegaba al extremo que cuando viajábamos en el auto, yo ponía música, siempre me gustaba la música, que así ponía, y él cada vez que íbamos en el auto, bajaba el volumen. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué no te gusta la música? Y él me dice, le hacía recordar las torturas, porque a él le torturaban, acá donde estaba la Policía Federal, y enfrente había un boliche, y era un fotógrafo, Jiménez, se llamaba Miguel Jiménez, le pedían, la Policía Federal le pedía los discos a él, y ponían alto volumen para que no se sienta la comida, mientras torturaban a la gente. Entonces estos hechos, y muchas cosas, desde el primer libro que no escribí, como mujeres que quedaron embarazadas, esos torturadores, experiencias le dio que, que uno no puede entender cómo el ser humano puede llegar al extremo, tanto de poder causar el dolor con esa impunidad, como también de aquella gente que pueda soportar el dolor que soportaron la gente que estuvo en ese tema. Eso me cambió. En la última, me acuerdo cuando hicimos la presentación del libro, fue un libro que editamos varias veces, fue este texto de lectura obligatorio en una carrera de la UNAM. Recordarle a la gente el título de ese libro. Cosecha e Injusticia. Cosecha e Injusticia. Y fue algo que me cambió después de que yo presenté el libro, hicimos unas presentaciones, eran masivas las presentaciones que hacíamos. Tuve una gran satisfacción de todo eso, de chicas que fueron su primera experiencia, 16, 17 años, un caso que yo recuerdo, Norma Jansat, vivían en Colonia, cerca de Urrumagro, en noviembre había muerto o falleció el padre que era dirigente agrario y después de la dictadura cae el ejército a buscarle al padre para detenerle. Entonces le dicen que él murió. Le dicen, bueno, igual le llevaban ahí en Colonia Caraguá sobre el balneario en Campo Grande, estaba el campamento del ejército. Le llevaron, le torturaron. La primera experiencia, muchas chicas, algunas solamente por haber tenido, por ejemplo, haber afilado, en aquel entonces se decía afilar porque no era la misma relación que ahora con algún chico que estaba en algún movimiento izquierda, la detenía. Sus primeras experiencias sexuales fueron con sus violadores. Y esta chica que fue, le llevaron a ella, la madre, dejaron dos o tres chiquitos, muy pequeños, escolares, y algunos casi de dos o tres años. La llevaron, la violaron. Entonces el director de la escuela, cuando se enteró que ocurrió eso, fue para auxiliar a los chicos que quedaron solos en medio de la chacra, en medio de la nada, digamos. Bueno, también fue detenido por ese sospechoso, por haber ayudado a los hijos y también fue torturado. Un director de escuela que está en este momento viviendo, volvió, era santiagueño, Jorge Encalá. Había una especie de efecto dominó. Sí, lo que sí hay que rescatar de todo eso, de toda esa bestialidad que se veía. Yo digo bestialidad, no, porque ahora estoy escribiendo un libro sobre la selva y digo, si las bestias no son así. Las bestias son mucho más, tienen mucho más corazón, mucho más conducta y son mucho más compasivos lo que hacen y lo que matan es para alimentarse, nadie hace por daño. O sea que no corresponde que le digamos bestias a estas personas. Pero sí lo que hay que rescatar es de que siempre y en todas las ocasiones en ese marco de dolor, de salvajismo, existían personas dentro de las fuerzas hermanas solidarias que escondidas venían, llevaban para higienizarse a las mujeres, remedios, escondidos, iban y le ayudaban a todos los presos políticos en todos los lugares. Las que ayudaban a las presas que estaban acá en Pozada, las más solidarias de todas eran las prostitutas que hacían las razas y a los militares en ese entonces y las presas y presos políticos que le detenían y no eran blanqueados, le tenían secuestrado, que todo preso político buscaba que se le blanquee porque una vez que estaba blanqueado ya no le podían hacer desaparecer, ya era mucho, le costaba más. Entonces, las prostitutas que hacían las razas a la noche anterior sacaban debajo de la lengua unos rollitos que la gente hacía en los papeles y a Rillo escribiendo muy pequeño, ponían debajo de la lengua y sacaban y le entregaron a los abogados o a los familiares de las presas y los presos que estaban adentro. Y otra persona que salvó muchísimas vidas fue el obispo Kemmer de aquel entonces. Claro. Que no se le reivindica por ese punto, por ahí se habla mucho de él pero no por todas las vidas que salvó y las veces que puso en riesgo su vida para salvar a muchos presos políticos. Así que eso fue algo tan tremendo que después que terminé el libro vinieron tantos testimonios le digo de lo que ocurrió que podía haber hecho enciclopedia sobre lo que pasó. Yo me pongo a pensar que escribiste o editaste esto en el 99. Empezaste a escribirlo mucho tiempo antes porque hay muchos años de investigación y han pasado más de 20 años y hoy con el hombre que le sonrió a la muerte hay muchos temas que son recurrentes que vuelven. Sí. Algunos pero muchos ligados a esto a la supresión de la identidad el hecho de que una persona camina bajo la luz del sol y en un momento dado ajeno a su voluntad entra por una puerta a la oscuridad desaparece no está más no existe más y está en un pozo con su identidad suprimida nadie sabe nada de esa persona y está sometida a todo tipo de vejámenes y recorro con la mente los títulos de tus libros cosecha de injusticia sabor amargo destino incierto donde hay cuestiones de la identidad el hombre que le sonrió a la muerte todos los títulos tienen mucha fuerza pero también tienen dolor y creo que sí incluso yo decía me pregunté ¿por qué las historias que escribo no tienen finales felices? no adelantes tanto no, no no son porque por ejemplo el destino incierto me decía una amiga que leyó el libro una antropóloga y me decía no, no termines así el libro no, no podés terminar hacer libros me decía esto no, no yo no estoy haciendo una novela le digo esto de un corintelado le digo estoy escribiendo una realidad pero sí creo que me dio de tanto que me insistieron con ese tema en mis proyectos futuros está hacer una segunda etapa de destino incierto destino incierto aborda un poco el tema que es muy comentado en todo el país vos recién te enteraste yo no vengo de estas latitudes vengo de otras de la pampa húmeda pero el el corrillo el comentario siempre a lo largo de los años es que en Misiones se podían ir a buscar criaturas sí hay hechos tan particulares en Misiones que para cada libro fue un hecho un motivo por el cual uno se decidió escribir uno de esos motivos es porque acá hay mucha inmigración muchos chicos rubios con eso nosotros somos discriminatorios ahora mismo un chico y el valor que ponían en la comercialización un chico rubio era mucho más caro que un chico morocho de ojos marrones o un chico con ojos claros y el otro tema que se me fue que estaba por comentar que tenía un común dinamador muy particular de la provincia de Misiones era de aparte de esto no y se me fue no te preocupes ya va a volver porque estamos acá para charlar estamos conversando con Eduardo Valero Torres es el autor de estos títulos que te estábamos comentando y el último de ellos vino sí dale el primer libro Misiones para la guerra no era una zona de guerrilla de enfrentamiento Misiones era una zona de descanso venían la gente escapada de otras provincias por eso nunca se va a saber con exactitud la cantidad de víctimas y de muertos que existieron en la provincia de Misiones yo hablé con uno de los torturadores y digo cuando yo hablo por eso también tenía mucha experiencia para hablar en el libro actual el hombre que le hizo la muerte venían subtenientes con 21 años me contaba ese subteniente que fue uno de los que me contaba como le torturaron a Pedro Pechac y a Enrique Pechac como con una suerte de bronca y de admiración decía nosotros le damos con todo a la máquina le damos la atención al máximo y no le logramos hacer hablar era de que estas personas que llegaron después eran tabicados nunca venían con el nombre claro entonces después se hacía una organización y no podía haber más detrás personas y todo tabicado con un pseudónimo y había una organización que estaba pasando gente a Brasil mucha gente pasó a Brasil incluso existe una anécdota de un chico de Corrientes muy joven que vino de la zona de Corrientes de Bellavista le hicieron pasar a Brasil y él pasó tanto terror tanto miedo porque las patrullas pasaban y venían que cuando pasó o volvió la democracia viene la madre y una hermana a buscarlo se encuentran con Enrique Pechac y le dicen si donde está si saben donde puede estar encontrar en la tumba y mostraba la foto y él dice no este es Tony que era el pseudónimo que le pusieron él no él está vivo está como vivo si a él le pasamos a Brasil entonces le dijeron le hicieron le acompañaron a la madre a la hermana a Brasil llegar a un lugar él estaba trabajando en un en un taller y fue Enrique que fue el protagonista uno de los protagonistas de todo su forma de la posibilidad de escaparse y cuando le vio le dijo hola le dice le saluda Enrique a este muchacho y él le contesta en portugués se niega a reconocerlo todo del miedo que tenía y cuando aparece la madre y la hermana ese muchacho se desmaga claro se desmaga de verlo y después que se recupera vuelve digamos a ser la persona que era ¿qué puede llevar a una a una persona vos que tenés mucha cercanía con el tema y además además de tener cercanía yo creo que cuando uno escribe a medida que va escribiendo va retroalimentándose y redefiniendo las cosas ¿qué es lo que lleva a una persona a apoderarse de otra y a torturarla? Yo creo que es una cuestión de debilidad la única manera de que una persona de él se apodere de otra es a través de la fuerza del sometimiento ante alguien que sabe que es superior creo que esa y el miedo son las dos cosas cuando yo escribo el hombre que le sonrió a la muerte y que me refería a este muchacho subteniente con 21 años a él le prepararon durante toda la caída militar que él estaba haciendo patria que él no era cuando mataba a un guerrillero cuando mataba o secuestraba a alguien porque si la lucha hubiese sido y esto es lo que yo siempre digo nuestras leyes en Argentina tienen para combatir la subversión si acá el ejército hubiese hecho juicio sumario hubiese fusilado aquellos que eran guerrilleros y hubiésemos repudiado el fusilamiento pero era legal ahora el secuestro a Mansalva solamente bajo la sospecha porque la mayoría de la gente por ejemplo en Misiones que cayó nunca participó en hechos de luchas armadas jamás y bueno y fueron torturados muchos muertos algunos están todavía desaparecidos y este muchacho por ejemplo vino y cuando llegó imagínense que se presenta a su jefe acá en Posada y el jefe le dice bueno su primera misión va a ser salir a pasear en bote y él no tenía que ir a pasear en bote entonces le acompañaron todos se fueron a esa noche y le dice bueno preparamos una lancha y ahí cargaron a varias personas todas atadas embolsadas pasaron al otro lado del Paraguay le recibió la fuerza armada de Paraguay y cuando volvía se mintieron el tiroteo que le estaban matando ese era el paseo en bote la primera misión un subteniente de 21 años que había que era la primera misión que tuvo vos vos cuando me contás esto pensás en Dionisio exactamente Dionisio es el personaje de uno de los tantos personajes del hombre que le sonrió a la muerte un personaje que tiene un giro que no se lo vamos a contar al público porque el público tiene que ir al libro hay que abrevar en las páginas pero tiene un giro increíble impresionante recibe una enseñanza por parte de su prisionero y además hay mucha información oculta que después termina brotando pero Dionisio es un personaje que cuando comienza su historia está convencido de que tiene una misión casi divina que es la de proteger a Paraguay del comunismo y responder a la nación y con el tiempo se va dando cuenta de que en realidad lo que está haciendo es una mugre bueno eso pasaba cuando yo decía que siempre siempre existían personas dentro de todo ese salvajismo de la tortura del dolor había gente que en algún momento recapacitaba y decía que estoy haciendo y empezaba a ayudar a los prisioneros había mujeres que por estar indispuestas le traía las cuestiones para que se genicen remedios cigarrillos sacaban mensajes mucha gente de las fuerzas armadas de las fuerzas policiales pusieron corrieron riesgo de vida para tratar de salvar a su aparte yo aprendí tanto de la mentalidad del ser humano hay uno el negro bajula quizá me esté escuchando el negro íntimo amigo de Pedro Pechac ellos trabajaron juntos porque todos militaban en asociaciones cristianas ellos eran más de la cristiana católica ortodoxa porque eran todos ucranianos y rusos porque esto tiene todo su origen si uno empieza a analizar es tan apasionante todo el tema porque por ejemplo la colonia cuando se coloniza el centro da la casualidad que toda la gente o no la casualidad no la casualidad de que todas las personas las comunidades que se asientan en Oberá eran españoles italianos alemanes todo lo que formaba este en determinado momento un grupo de Europa que estaba enfrentado a toda la gente del este y en las colonias en la periferia Oberal las colonias estaban las colonizaciones eran polacos rusos ucranianos nace esto con la gran masacre del 36 donde cuando quieren reivindicar por la posesión de la tierra el precio del tabaco etc etc los abusos que cometían contra los productores todos los colonos alrededor de Oberá planean hacen una protesta pacífica reclamando sus derechos y un comisario Berón incentiva a todo el pueblo de Oberá y a todos los a la comunidad a los españoles a los italianos a los alemanes suecos todo lo que conformaba el centro era una cantidad de orígenes diferentes y le dicen que estaban por ser invadidos por los comunistas y bueno cuando llegan a un determinado momento aparece alguien a caballo y le dice que se dispersen que se ellos y venían con esa formación europea primero los chicos después las mujeres después los hombres todos formados y pega un tiro al aire y en ese momento empieza una represión de balearon y murieron gente salvaje cuando detuvieron había el padre de un hoy de un famoso el padre de una empresa del propietario de una empresa de un molino yorgatero muy famoso que participó de esa protesta y era cargado porque estaba preso en la cama en posada y antes se usaban mucho las bolsas de harina tanto como toallas yo me acuerdo cuando era chico incluso o como remeras y la porque agujereaban las bolsas de harina que venían de 70 kilos en aquel entonces no de 50 kilos hacían un manjero en la base y cortaban las esquinas y eso usaban como remeras y él tenía trae y decía peso bruto 70 kilogramos y a todo el mundo le cargaba ahí mientras estaba presa por el peso bruto bueno esto de ahí empiezan los orígenes un poco de de todos los movimientos agrarios que existieron hubo anarquistas que estuvieron actuando en la zona militando y bueno esto se dio y desembocó con este caso de Bajura el negro Bajura que yo contaba como reacción al ser humano porque era íntimo amigo con él y al negro Bajura le detiene porque él estaba encargado con con Enrique llevar a los distintos grupos que estaban escondidos llevarle la comida el aliment las comunicaciones le detienen al negro Bajura lo traen a la posada y el negro tiene una una deformidad en el brazo tiene un brazo más corto que el otro y luego viene y lo empiezan a torturar la tortura la tortura y él hasta que llega a un punto que en los aguantes le dice bueno les llevo les llevo les voy a mostrar donde está escondido Pedro porque Pedro estaba casado con una chica que en ese entonces tenía 15 años y este se va y le toman en los autos de antes los torinos que tenían Falcon se van todos con algunos camiones van y como estaban ellos escondidos para allá de Aristóbulo el Valle todo tierra en aquel entonces el negro tiene tiempo de recuperarse cuando se da cuenta después tiene como 160 kilómetros 170 de la posada y bueno en medio del camino le dice yo me estoy por entregarle a mi amigo yo no puedo entregarle a mi amigo entonces cuando llega cerca a la zona donde está empieza a dar vuelta a girar vuelta que no se acordaba cuando se dan cuenta bueno Pedro ve que le están y que le están avisando que están merodeando claro entonces se escapa y cuando las fuerzas armadas se dan cuenta de que fueron engañados le atan en un camión y le empiezan a arrastrar al almero Bacura como antes en las películas hacían con un caballo bueno en este caso lo arrastraban con un camión claro bien tenés tiempo para tomar un poquito de agua porque nosotros le vamos a le vamos a contar a la gente que estamos con Eduardo Valero Torres estamos en la presentación virtual del hombre que le sonrió a la muerte su último libro es un libro que a partir de hoy lo podés encontrar en comprasmisiones www.comprasmisiones.com.ar ya está a la venta es un libro de editorial BM Fabi hay algún mensaje mensajes en el facebook de misiones online estamos recordemos que estamos transmitiendo en vivo también y hay muchos mensajes desde todos los puntos del país porque Esther Morínigo se comunica dice hola buenas tardes saludos desde Ushuaia en Tierra del Fuego dice Horacio Venialgo dice grande Valero saludos de tus compañeros de la promoción 1969 así dice también otro mensaje Héctor Rodolfo hola buenas tardes soy de Buenos Aires saludos así que de todos los puntos del país dice Yolanda Alcina también tarde posadas tengan un lindo día Andy Avellaneda vamos Valero todavía así con esos mensajes de aliento y también bueno saludos a Valero Amelia Baez dice escuchando atentamente su presentación esos son los mensajes por ahora en misiones online en esta transmisión en vivo en Facebook El hombre que le sonrió la muerte es el último libro a mí me fueron impactando distintas cosas del libro primero cuando Lionel Dair que nos acompaña que es de Editorial BM que lo tengo acá a mi lado y que en un ratito también vamos a hablar con él cuando me entregó el ejemplar porque lo quería leer obviamente ya me impactó el arte de tapa colorido es intenso y desde el arte de tapa ya te está contando una parte sustancial de la historia y después empecé a involucrarme poco a poco a lo largo de las horas es un libro que en dos días lo leí porque me resultó muy apasionante y tiene personajes fantásticos uno de ellos el personaje que yo considero central que es Cayetano Sanabria te escucho hablar y por momentos hay mucho de Cayetano que te pertenece y viceversa te veo muy identificado Cayetano Froilán para mi un personaje muy rico como nace tu ligazón con esta historia en el Paraguay de los 50-60 bueno yo mi madre es paraguayo ah bien ahí empezamos aparte era muy hermosa fue la primera reina que tuvo era muy hermosa yo tenía una relación muy especial con ella y siempre admiré mis tías son paraguay admiré a la mujer paraguay aparte leí mucho sobre el tema de Paraguay yo siempre dije América sería diferente si los españoles y los curos que vinieron a aquel entonces hubieran venido a aprender civilización de los guaraníes pero de todas maneras yo admiro al pueblo paraguayo creo que de Paraguay se puede escribir cada instante una novela yo quiero detenerme un segundo ahí en algo que dijiste que es muy importante porque normalmente se sacraliza el trabajo de los jesuitas se lo enaltece por momentos demasiado y se corre de la escena al pueblo guaraní y esto que vos estás diciendo es muy disruptivo la civilización europea tendría que haber venido a aprender totalmente de los guaraníes totalmente hay una parte en el libro que yo escribo acá nos vinieron y nos enseñaron los 10 mandamientos con los cuales teníamos que aplicarnos no desearás a las mujeres de tu prójimo y violaron a todas las mujeres y se llevaron claro se llevaron no aparte de todas las encomiendas de miles cientos de miles entonces cosas de que a mí no yo no acepto creo que merece una autocrítica por parte de todo aquello que colonizaron creo que hoy incluso lo que está pasando en el mundo tiene que ver con todas las colonizaciones que existieron en los distintos continentes pero lo que pasó acá yo siempre me pregunto y pregunto en el libro doy mi opinión ¿por qué no existe población negra en Argentina? en Argentina y ¿por qué no existe en Paraguay? cuando tenemos Uruguay que tenemos un alto índice de población negra y Brasil mucho más cuando Argentina fue el primer país que hizo la derogación de la esclavitud ¿por qué no quedaron daños? porque en el fondo nosotros somos muy racistas hacemos y ese medio nuestra síntesis de cómo nos comportamos hacemos las leyes porque quedan bien pero internamente nuestro comportamiento nos condice muchas veces con esa ley que nosotros estamos sancionando y a la mayor parte la mandamos a Paraguay a pelear hay muchas obviamente en la guerra de la tripa alianza mientras las mujeres peleaban los chicos 11, 12 años iban a pelear defendiendo su tierra en Argentina los grandes los poderosos de siempre pagaban a los esclavos para que les reemplacen y sus hijos no vengan a pelear lo mismo hacían los brasileros entonces creo que lo que hicimos con Paraguay con la con la guerra de la tripa alianza creo que fue uno de los genocidios y uno de las vergüenzas que tenemos que soportar eternamente y por otro lado me parece de que este Paraguay hubiese sido parte de si no fuese por los porteños que tenían una conducta que todavía en muchos casos las mantiene con respecto a la relación del interior Paraguay no podía comercializar libremente tenían que pagar los derechos de la aduana para pasar y utilizar los ríos de la argentina etcétera etcétera y bueno los intereses siempre estuvieron para 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 eliminar estas cuestiones pero pero yo trato de rescatar este los comportamientos por ejemplo Cayetano de Fortú de de su mujer Fortú Candelaria su hija de este argentino que que fue a pelear que pasa es Claudio Claudio este y de Floilán como un hombre que se que fue un cura dedicado y y consustanciado con el principio cristiano como termina involucrado en la lucha ¿no? y todos los dilemas de 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 Cayetano su lucha permanente entre lo que lo que estaba bien y lo que estaba mal o lo que debía ser y lo que él iba en contra incluso de su esencia es un puro donde la lucha en su interior entre el bien y el mal y muchas cosas que muchas veces muchos objetivos que por necesidad de que cumplir y que requieren de métodos que no son santos y y él se resiste y le duele cuando tiene que incurrir en algo y aparte el temor permanente de cómo serían ellos casi un temor de ganar claro ellos invadían y tanto él como su hija tenían miedo de llegar y triunfar también en el fondo van teniendo miedo porque dice nos transformaremos miraban a su enemigo y el gran temor era igual nosotros claro porque veían un poco la historia la evolución de la gente una cosa como uno está luchando en la oposición otra cosa cuando se llega al poder cuando uno llega al poder y más con los ejemplos que existe de todas las revoluciones que se tragaron a casi todos los dirigentes Rusia Trotsky todo lo que pasaron en Cuba mismo cuántos que acompañaron a Fidel cuántos que van llevando la bandera de la libertad y cuando llegan al poder de a poco la van arriando claro contale un poquito a la gente de qué se trata la historia del hombre que le sonrió a la muerte es digamos existió un movimiento 14 de mayo era un movimiento nacional político Paraguay vivió no se caracterizó por tener gobiernos democráticos siempre estuvo acostumbrado a gobiernos autoritarios desde sus orígenes en el 47 se produjo una de las revoluciones más sangrientas y donde las consecuencias fueron las más trágicas que hicieron que 400.000 personas se exiliaran que se escaparan de Paraguay y la mayoría se radicó en la Argentina a partir de ahí empezaron a agruparse los exiliados tratando de volver y recuperar la libertad de su pueblo la democracia y derrotar al dictador y bueno así se formó este movimiento 14 de mayo donde participaron gente que acá todavía existe por ejemplo quien fue el que me indujo a escribir este libro cuando me contaba estos hechos que fue Rubén Ayala Ferreira un periodista quien respeto mucho y aprecio Carlito Mageler participó Clédici entre otros unos cuantos de acá a la zona que fueron los que participaron y eran pasión eso era pasión era sueño era pasión y quizás yo lo veo así a la distancia porque es muy fácil analizar la cuestión a la distancia mucha improvisación poca logística poca logística mucha improvisación mucho sueño mucha valentía y mucha infiltración vamos a decirlo también mucha infiltración del régimen que tenía agentes de inteligencia los paraguayos eran el régimen paraguay era especialista en espiar no solamente afuera sino adentro del paraguay conocían todos los detalles es decir que cuando ellos estaban cruzando para invadir el paraguay ya venían las lanchas las metrallaron unos cuantos y a los otros los detuvieron apenas desembarcaron yo separé esa historia todos los personajes de ficción y separé la fecha a este grupo y que ellos desembarcaron digamos antes de Jardín América fueron y desembarcaron en el arroyo Pirapó en la desembarcadura del arroyo Pirapó y ahí caminaron hasta la cordillera de San Rafael y a partir de ahí iban a desarrollar toda una actividad guerrillera de tipo foquista porque el que era especialista en guerrilla era este argentino que era un sociólogo que yo saqué también de un personaje que estuvo por acá y que conocía mucho de cómo funcionaba la guerrilla cómo fue cómo llegó al poder Mao Zedong cómo llegó Fidel Castro analizaba la reacción del imperio ahí en el libro yo veo todas las ocupaciones que ha hecho Estados Unidos de todos los países de Latinoamérica durante tantos años que uno se da cuenta de que democrático Estados Unidos lo único que tiene es la palabra ellos son muy democráticos para ellos pero no para el resto de los países y bueno y a partir de ahí se produce el enfrentamiento armado y todo el desarrollo tiene mucho de relaciones humanas de lo que son las lealtades los comportamientos la decisión al extremo y también tiene que ver mucho la traición que no puede estar ausente en este tipo de movimiento desde adentro y bueno que causa la bueno vuelven algunos otros como todo este movimiento guerrillero de estas características pero qué sé yo creo que hay que leerlo para entender porque por supuesto yo escribo mejor de lo que hablo me parece no 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 en absoluto la historia es verdaderamente apasionante a mí hubo muchas cosas para que me marcaron para resaltar pero hay una en particular que de la que quiero hacerte la pregunta porque yo tengo tantos cuestionamientos como yo creo que vos tenés y que le haces contar a tu personaje Froilán y también al padre Marcos Froilán es un ex cura y el padre Marcos sigue siéndolo perdón ahí mi padrino mi padre creo que fue el último anarquista que existió y mi padre era un cura a pesar de todo y se llamaba Marcos de Paraguay los dos con fuertes cuestionamientos a la iglesia por lo menos a la institucional a la iglesia como aparato como organización humana y cuando uno lee y tiene la misma visión reverdecen muchas críticas y muchas observaciones de aquellos curas que simulaban confesar y consolar a los detenidos pero que en realidad estaban intentando extraerles información tratar de acelerar lo que la picana no hacía ver si lo podía hacer un rosario y una cruz la alianza en muchos momentos de la historia de la iglesia con situaciones de opresión de conquista de saqueo haces un paneo una visión panorámica de la historia a través de estos dos personajes fundamentalmente muy interesante yo creo primero está todo cuando yo hablo de la religión no es una opinión solamente personal sino que no hay hechos hay hechos claro me documenté en todo lo que escribo y obviamente que la iglesia católica tiene mucho que ver con lo que pasa pasó en América con nuestra colonización y los resultados que tuvimos en todos los libros yo en el sabor amargo con la historia de la yerba la novela que hice siempre pongo había el cura de los ricos y el cura de los pobres yo creo que si hubiésemos tenido papas como Francisco desde un comienzo creo que otro hubiese sido la historia pero si uno ve la evolución del cristianismo en la edad media lo que ocurría para eso hay que leer el y de Alfonso Falcone como ocurría que escribe también los libros de ahora que estoy leyendo alguno de Rutherford sobre Londres Inglaterra Londres y París dos novelas muy importantes donde juegan el rol de la evolución de esos países y de las luchas de las religiones pero fundamentalmente de los comportamientos que tuvo la iglesia católica nosotros que nos culturalizaron con el con el héroe de Ricardo Corazón de León que fue un genocida o con aquellos que hacían las cruzadas que admirábamos de chicos porque nos llenaban de películas de revistas todo eso eran simplemente gente que cometió genocidas y los crímenes más astrosos en nombre con la cruz y acá en todas las películas Ricardo Corazón de León es un amor si por eso y todo eso si uno veía y después uno ve estas cuestiones es donde uno se revela contra estas cuestiones y acá en América Latina en América en general la conquista fue con la cruz y con la espada fue avalado con la cruz y con la espada como se decía adiós rogando y con el mazo dando exacto fue así y bueno muy lamentable hay hechos lamentables y bueno la historia de los papas ni hablar si cada uno quiere leerlo puede leerlo la cantidad de plata papas asesinados papas de 13 años papas que fueron muertos porque se le pescó el marido le mató porque le pescó con su señora etcétera etcétera o sea esta es la historia ocultarla y no hacer una mea culpa yo creo que la religión cumple una gran función en nuestra sociedad lo que no me gusta es la hipocresía y tengo mucho respeto respeto mucho a Víctor Martínez a los mismos que tenemos respeto a muchos curas respeto a muchas cuestiones pero los que fueron nadie lo puede negar porque es una realidad Fabi hay mensajes bueno en misiones online en la transmisión de Facebook que dice Maya Roitburt que dice grande abuelo seguro la conoce mi nieta hermosa después Lionel Dair también presente allí María Elena Macho dice una tarde de verano por banda a seguir cuidándose también una recomendación pero también está Nelly González dice mi saludo hace muchos años tomó tereré con mi padre y hermanos en San Martín en Overa así de esta manera ahí saludan también a Valero Torres también aquí presente muchas gracias a todos incluso Horacio Benidario fue compañero de promoción en la secundaria del 69 la próxima vez decirle que no diga el año es decir compañero de promoción tenés tus raíces en Paraguay por lo menos una parte de las raíces son paraguayas escribiste este libro que cuenta una historia por momentos desgarrados desgarradora ocurrida cruzando el charco hablas de un dictador ¿por qué nunca lo nombras? ¿por qué no? siempre hablas del general sí y es un poco la costumbre del pueblo paraguayas no hablar del general siempre fue el general el general realmente no sé por qué no le nombré no se lo merecía tal vez tal vez que no pero yo digo que son personajes este muy particulares incluso yo lo conocí personalmente lo conocí y estuve con él yo y te digo que le le conocí a Montanaro le conocí a Benitez y la simpatía de esa persona yo digo mierda pensar que estos tipos que eran parte del régimen Montanaro claro yo conversando con Estroner porque me acuerdo cuando llegamos el secretario Benitez el indio Benitez le llamaban nos aconsejaban que nos le dimos la mano que no había que darle que tenía unos problemas que se yo pero a nosotros nos pasó la mano éramos tan inocentes en aquel entonces que se yo tenía 32 años fuimos a reclamarle a Estroner y a Montanaro sobre el tema de la droga imaginen lo inocentes que éramos nosotros en esa época y nos trataron así como inocentes porque nos trataron maravillosamente y yo decía lo que me llamaba la atención era la amabilidad y la simpatía que la gente te presentaba yo tuve experiencias si una persona por ejemplo que nunca le quería me acuerdo que le critiqué tanto y que después le empecé a querer tanto era por ejemplo a Carlos Menem cuando lo conocía Menem imposible no quererle hablamos tantas cosas con él como si nos hubiésemos conocido toda la vida y yo digo hay personas que tienen ese don y yo con Estroner y Montanaro decía miércoles estos tipos son capaces de matar sonriendo tan simpáticos que son sin problema ¿cómo lo ves a Paraguay hoy? y lo veo a Paraguay actualmente así viendo mucho mejor que nosotros mucho mejor que nosotros obviamente que tienen que estar mejor que nosotros ellos tienen unas diferencias sociales extraordinarias ellos están mucho mejores que nosotros porque nosotros atendemos con el 40% de la sala de maternidad atendemos a todos los partos son ciudadanos paraguayos todas las derivaciones problemas de gravedad se deriva a Argentina en toda la costa Argentina no tienen educación gratuita no tienen hospitales gratuitos entonces tuvieron un desarrollo económico por ejemplo en ganadería lo que han hecho es admirable han hecho trasplante embrión y han logrado tener animales extraordinarios son grandes exportadores en desarrollo agrícola tienen un comercio muy liberal donde no son muy exigentes en cuanto a la legalidad de la importación y de la exportación entonces esto le permite tener un desarrollo que en esta instancia es mucho mejor que nosotros pero veo a corto plazo tremendos problemas y más creo que esta pandemia lo va a poner en una situación donde justamente esas distancias de comodidades de riquezas y de mejor vivir con aquellos que sufren van a chocar en algún momento y van a traer graves consecuencias a la sociedad al país y económicamente o se empieza a distribuir la riqueza o no puede ser que dos mil algunos millones de personas tengan el noventa y pico por ciento de la riqueza del mundo y el resto se vivían aparte no entiendo porque a todos les gusta el dinero y disfrutar del dinero pero que puede hacer una persona con tantos miles y miles y miles y miles de millones de dólares hay un punto todos tenemos 24 horas en nuestros días y hay un momento en el que más allá de disfrutar tus 6 7 yates tus 6 7 autos y tus 15 trajes cuanto más por eso y de comer todos los días esto se creo que es la crisis que estamos viviendo aparte toda esta sociedad yo digo ¿cómo nos llaman producir los virus? una vaca ¿cómo era la vaca antes? ¿cómo es ahora? para los que hablan y están en toda la asociación de protección de la sociedad de protectores animales un ternero nace que ahora lo destetan lo más rápido posible 6 meses si pueden 5 meses destete precoz le meten ahí en una hectárea todos animales que no pueden moverse uno a lo otro comen hasta que salen ahí y son faenados un pollo que antes crecía comía piedritas para poder digerir pastaba comía pastitos insectos etcétera etcétera más todos los granos dormían los árboles volaba etcétera hoy nace en una máquina se le pasa un en 40 días tiene que tener determinado quilaje se le mete de todo que comemos todo el veneno que le inyectan y este se le ofaena y tiene además una vida hoy se sacó un perro que flota la filoteña sacó un perro que la azoteña sacó un perro que no flota ¿cómo puede decir esto? porque es lindo entonces los humanos estamos manejando tantas cuestiones yo digo ¿cómo no va a haber si la vaca es se hizo con cuatro estómagos naturalmente nació con cuatro estómagos para procesar un montón de alimentos estamos dando alimentos balanceados origen animal de un montón de cosas en algún momento eso algún virus va a saltar y son las cuestiones que están pasando o volvemos un poco a lo natural tratamos de ganar un poco menos pero volvemos un poco a lo natural yo sé que no se puede volver al origen de todo pero empezamos a respetar el mundo nos está pidiendo por favor oye oye escúchame cuánto hace cuántas visualizaciones de de yaguareté y puma tuvimos en tan poco tiempo desde que empezó la pandemia mucho más que quizás en los últimos 10 o 20 años si el retroceso humano de estos cuatro meses los peces uno ve peces en todos lados como diciendo acá estamos no nos maten ha producido como una limpieza la retirada del ser humano cuando comenzó esta pandemia el hombre que le sonrió la muerte estaba terminado ya estaba terminado cuando se termina un libro Eduardo cuando uno decide cuando uno decide y uno y esa decisión cuesta es una decisión fácil ponerle fin cuando termina ese proceso de reescritura porque uno escribe y después replantea corrige vuelve y vuelve y vuelve si uno quiere hacer un libro puede hacer toda la vida un libro hay un momento en el que tenés que tomar una decisión de terminarlo ¿duele? soy sí sí ¿cómo es ese dolor? ahora había empezado dos libros escribí dos capítulos de uno y empecé otro y después dije no, no pues yo optaba cuando hice esto hice el otro libro que va a salir ahora dentro de poco el de el de fábulas sí cuentos y fábulas cuentos y fábulas por ahí estaba medio muy cansado y me ponías un cuento una fábula que tenía pensado y ahora había empezado con uno que le iba a llamar finalmente Dios arrepintió que eso sí era antes de la pandemia donde Dios hacía justamente una revisión un mea culpa una mea culpa de habernos dado toda la racionalidad a los hombres para que manejemos el universo entonces ahí venía toda una cuestión hice dos capítulos que a mí ese libro me ha gustado y ahora estoy escribiendo el otro que es un libro que creo que me apasiona lo que estoy haciendo y qué sentís cuando terminaste qué sentiste cuando terminaste este en particular cuando le pusiste el punto final y le pienso que me bronca a Lionel porque quiero que me saque el libro el otro día y que ya publique y tendrá la mano no, no, no Lionel es una persona que creo yo que tenemos que que reconocerlo acércate un poquito Lionel de la editorial BM qué significa tenerlo Eduardo como autor de la editorial bueno antes que nada muy buenas tardes a todos los oyentes y los que nos están mirando gracias a Misiones Online y a Radio Libertad por esta oportunidad ya que es algo nuevo por primera vez se hace en la provincia de estar presentando un libro así que estamos súper contentos eso como como primero y segundo la verdad que es muy gratificante tenerlo a Valero porque yo siempre le dije a él que lo admiraba y no lo conocía o sea porque la verdad que tiene una carrera en lo político muy enriquecedora y en cuanto a a lo que escribió anteriormente porque él los dos primeros libros los hace anterior a conocernos y yo había leído uno de los dos y la verdad que ya tenía una admiración y después cuando cuando decide irse de lo político un día me mandó un mensaje y yo no entendía nada me decíamos vamos juntarnos que esto que lo otro y empezamos ambos muy ansiosos y empezamos a pensar en un proyecto editorial que la verdad que era muy ambicioso y bueno y estos son los resultados destino incierto la verdad que fue un libro con un éxito rotundo ahora con este libro y aparte Valero tiene una particularidad que uno de los pocos escritores no solamente misioneros sino argentinos que han cruzado el charco que editan acá y editan en Paraguay en Paraguay y con buenos resultados entonces la verdad que eso es muy positivo y hay que destacarlo de hecho este libro también uno de los prólogos tiene dos prólogos porque como que quisimos reconocer a dos personas emblemáticas de todo este de la literatura y una es la presidenta de las escritoras del Paraguay y el otro es Aníbal Silvero Aníbal Silvero que fue más de 10 años presidente de la SADEM y actualmente es vocal en la SADEM a nivel nacional así que bueno la verdad que está muy bueno poder dar la oportunidad innovar también con dos prólogos por lo general se hace uno pero nos parecía muy interesante tener las dos visiones y más que nada Valero quería reivindicar a la mujer entonces decidimos que el prólogo de Paraguay lo haga justamente la presidencia la presidenta de los escritores de las escritorias Lourdes Rizuela Lourdes Rizuela un autor una pedida de Lourdes Rizuela exactamente Rizuela bueno este libro El hombre que le sonrió la muerte que a partir de este mismísimo momento ya la gente lo puede encontrar en www.comprasmisiones.com.ar es un lanzamiento que Compras Misiones y Misiones Online tienen el placer y el honor de tener nos gustaría porque ya lo escuchamos al autor yo ya dije lo que me parecía el libro pero el editor ¿qué le dice al público? ¿por qué hay que sumergirse en esta y entregarse a esta historia del hombre que le sonrió la muerte? en particular cada libro que hace Valero que escribe tengo la suerte por ahí de acompañarlo desde la primera letra cuando empieza por ahí la primera oración entonces por ahí uno va siendo parte de la historia y bueno o sea también vamos viendo qué modificar qué no y lo que tiene como muy particular y muy interesante y que le hace muy enriquecedor al libro es la investigación que hace para cada historia por ejemplo hoy cuando contaba del nuevo libro que está haciendo el otro día estábamos en su oficina y tenía 16 libros a su alrededor en la cual va tomando de cada uno lo más importante entonces la verdad que creo que hay que destacar eso cada historia no solamente es una novela que se le viene a la mente sino que hay una investigación muy profunda por detrás y creo que eso para el lector está bueno porque no solamente lees te recreás o por ahí lo tomás como un momento de ocio de tranquilidad sino que también vas tomando conocimiento de un montón de cuestiones y en este caso en particular el lector pide mucho sobre lo que pasó en Paraguay y muy pocos se animaron a escribir o muy pocos quisieron por ahí tomarse el tiempo de investigar y averiguar sobre esto y animarse a hacer una historia entonces más allá de lo que hoy comentaban por ahí todo lo que comentó Valero tiene personajes muy interesantes la historia es linda es atractiva hoy comentabas vos que la leíste en dos días y eso es lo que pasa con este tipo de libros y por ahí lo que recibimos como respuesta a quienes leyeron antes de que por ahí se imprima el material la verdad que fueron fabulosos los comentarios y a todos les pasa con los dos libros últimos tanto Destino Incierto como El Hombre que les sonrió la muerte que se quedan con ganas de más entonces el otro día Valero me decía estoy obligado a darle continuidad a Destino Incierto y lo mismo les va a pasar con esta historia del hombre que les sonrió la muerte y por ahí Espíritu de la Selva que es el de cuentos y faulas que ya lo sacamos muy pronto corta un poco con esta con esto de novelas largas de más de 200 páginas sino que comenzás y terminás una historia que tiene que ver mucho con la realidad y por ahí tiene mucho que ver con faulas que yo les decía yo había visto una vez que viajé a España una editorial española tenía un libro de faulas para adultos para empresarios que dejaban un mensaje entonces cuando Valero me cuenta le digo es buenísima la idea o sea te animás y empezó son 10 cuentos y faulas y a lo último cerramos la idea con metáforas que en realidad son los por qué el por qué de cada cuento entonces siempre vamos un poquito más allá de lo tradicional o lo que está acostumbrado al lector y eso me parece que es muy interesante de Valero como escritor y después cada libro tiene por ahí su fundamento de por qué leerlo y por qué son tan interesantes y tan vendidos también yo te agradezco mucho que nos hayas elegido para hacer esta presentación realmente además de ser un placer es un gusto y teníamos la responsabilidad de transmitir en un momento y en una conversación de poder poner cercana una historia que la gente no ha leído aún pero acercársela y que el bichito de la curiosidad les pique pero no lo podíamos hacer sin ustedes no y más que nada agradecerte a vos Ezequiel porque cuando cuando empezó la idea por ahí que también agradecerle a Sergio Padula quien cuando le hicimos el comentario de acá la génesis ha sido de Sergio Padula de compras misiones exactamente entonces nada y me comenta y te contactaste y le pusiste toda la onda y creo que los proyectos tienen este final o este desarrollo cuando todos ponemos la misma energía y eso pasó con vos así que súper agradecido a vos por favor un placer salió hermoso salió muy lindo y bueno invitarlos a que lean y a que compren el libro porque estos primeros 15 días va a haber una promoción especial que los libros están con un 30% de descuento en compras misiones así que nada ya están los libros los entregan a domicilio así que no hay excusas para no comprarlo exactamente yo quería cerrar obviamente con con Eduardo Valero Torres fuiste un hombre de la política un día dijiste me retiro algo que no es común seguí siendo un hombre de la política porque el que te lee entiende que tu pensamiento no se detuvo la comunicación del pensamiento político no se detuvo se habrá detenido la militancia la política sigue está presente yo quisiera que cierres y que nos cuentes a nosotros a todos los que nos están siguiendo tu visión hacia adelante ¿cómo hacemos en un momento difícil como el que estamos viendo todos hoy ¿cómo hacemos para empujar un poquito a mejor el carro? si vos me permitís yo termino la parte literaria por favor y después te contesto la pregunta creo que creo que tengo que agradecer primero a mi familia mi señora que desde los 15 años venimos empujando juntos creo que si no no tenía el marco familiar la cosa hubiese sido diferente en la vida pero fundamentalmente también necesito porque creo que hay pocas oportunidades yo tengo que agradecer mucho a Rolo Capacho que fue presidente de la editorial universitaria y un escritor para mí exquisito que fue el que me ayudó que me inició con el tema de la escritura me asesoró un montón tiene una novela que yo la recomiendo a todo el mundo sumido en un verde temblor que sacó segundo premio en un concurso de novela erótica en España extraordinario libro a don Víctor Verón que hoy ya no está más un escritor paraguayo como todos los paraguayos escriben también yo soy tan admirador de Rua Bastos pero don Víctor Verón escribía una maravilla tiene los pájaros como sagrados el libro y bueno y después a todos los que han colaborado por ejemplo conmigo en enriquecer en las críticas de este libro por ejemplo como él decía una al propio Leonel no le agradezco solamente lo que él hace conmigo en en las publicaciones en mis obras sino con lo que hace con todas las obras este que escribe a Leonel a Lourdes Grisuela esta doctora que sin conocerme le mandé el libro y me hizo un prólogo muy lindo a Aníbal Silvero que lo acompaña un hombre tan sacrificado que hoy está pasando momentos quizás difíciles y que quizás eso falte en nosotros en la política de solidarizarnos con personas de las características de Aníbal Silvero que hoy quizás por sus limitaciones físicas no puede producir más lo que hace también que es escribir y bueno y a tanta gente a Belén donde Belén que hoy es la presidenta de SADEN actualmente tengo mucha gente para agradecer y con respecto a la pregunta que vamos a hacérselo de la política yo creo que nosotros todavía estamos en un proceso de evolución política que no llegamos a concluir no creo que hayamos mejorado la política con respecto al pasado no creo que nosotros tampoco tengamos que reivindicar el pasado porque siempre fuimos un desastre como políticos desde nuestra colonización hasta la fecha nuestros muchos próceres que nosotros enseñamos a nuestros chicos en las escuelas fueron un desastre pero creo que el país tiene que ir definiéndose yo creo que el país necesita un partido centro de derecha democrático este país se tiene que terminar con los odios no puede ser de que los políticos estemos discutiendo con un infectólogo estamos en plena pandemia y puede aparecer un senador o presidente dentro de un partido o quien fuese a directar con un especialista en infectología se preparó se especializó en ese tema y nosotros venimos con caradurismo los políticos a discutirlo sobre las medidas que están tomando me parece que merecemos un poco más respeto yo creo que la gente este tiene derecho a no pensar igual y nunca vamos a poder pensar igual pero no podemos odiarnos por pensar diferente el odio que yo veo que veo qué sé yo en las redes sociales porque alguien piensa diferente o porque es K o porque es M yo digo vamos mal esto es antecedente en países los odios los países donde el odio impera en la política nunca terminaron bien nunca terminaron bien entonces yo la gente uno a mí gustaría entablar un debate político pero nos quiero debatir con loritos o sea nos quiero debatir con gente que tenga que tenga antecedentes no que escuche una noticia y que venga y te diga esto es verdad porque no puedo discutir no hay argumento entonces la gente que no confíe en lo que que averigüe que discuta que escucha a todo el mundo y que después razone y saque algo en común sino esto no va a mejorar no es problema de un solo gobierno sino es un problema de la gente y creo que los políticos tenemos que tener rescatar un poco de madurez para tener un comportamiento mucho más maduro dejarnos estos enfrentamientos estériles a mí me preocupa mucho el futuro yo creo que un país con odio no tiene futuro o sea tiene un futuro nefasto claro tiene un mal futuro si no superamos el odio yo creo que no vamos a solucionar absolutamente nada entonces bien yo con respecto a la política tengo mucho respeto yo la política conocí me dio la oportunidad de conocer lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano y también lo peor entonces lo único que me arrepiento es no haberme ido antes ahora si el cierre cierre recién hablaste de estás con tu mujer desde los 15 años y es tu otra mitad y así como Cayetano le hablaría a Fortunata cerrá y háblale a ella nosotros con mi señora estamos viviendo una situación particular porque nos vivimos juntos y creo que fue la única mujer que yo pudo amar en mi vida creo que la amo porque imposible no puede ser que no me pueda enamorar de otra persona imposible entonces lo que sí puedo tengo un eterno agradecimiento porque ella cuando yo estudiaba que por ese enfrentamiento con mi padre nunca aceptó un peso y tuve que trabajar estudiar y pasé bastante mal y ella ya trabajaba de maestra y mandaba paquetes de cigarrillos el hermano de ella era muy amigo mío que estudiaba derecho estudiaba agronomía nos mandaba cigarrillos nos ayudaba en todo hay cosas que no es que uno lo devuelve porque ella hizo eso sino porque el don de gente de estar permanentemente al lado de cuando uno está pasando circunstancias difíciles nosotros podíamos cuando estábamos juntos podíamos estar muy enojados por si me atacaban a mí se olvidaba el enojo y se ponía como una fiera defendiendo entonces yo tengo una gran admiración por mi mujer una gran admiración y un eterno agradecimiento porque me dio dos hijos y tenemos seis nietos así que creo que le agradezco la vida porque creo que esta paz que yo tengo en esta etapa de mi vida no esperaba nunca poder lograrla así que digamos la edad que tengo lograr esto que tengo miércoles tengo que agradecer si hay Dios muchas gracias la pasaste lindo realmente maravillosamente bien hacía rato no me sentía tan cómodo en una entrevista tenía miedo yo también no no porque ese diálogo yo fui del 83 yo entré con Robert Fonsín que tenía 31 años cuando entré diputado y no dejé la política porque participé mucho era muy pero les digo y me agarró una tirria a ir a programas siempre él peleaba así que pero con ustedes pasé re cómodo les agradezco mucho fueron muy simpáticos muy agradables muy buenas las preguntas me sentí como en mi casa así que muchas gracias gracias a vos y repasamos los últimos mensajes que seguro le va a gustar a Eduardo que son saludos de Sebastián Borkoski otro autor misionero y de Gonzalo Torres así que otro saludo más esos son los saludos que estuvieron apareciendo en la transmisión de Facebook de Misiones Online bueno hemos estado con Eduardo Valero Torres autor de El hombre que le sonrió a la muerte su último libro y hemos pasado un momento realmente ahora me toca decirlo a mí realmente espectacular te lo agradezco enormemente has venido y nos has entregado todo bueno hasta el próximo libro hasta el próximo libro y no esperemos a un libro para un próximo encuentro muchas gracias a todos gracias 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 gracias